El amor, ¿cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio? ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado, porque algo fuerte se está pasando. Ya es un poco triste, el dolor que nos desviste, lo difícil, lo que debiste, no me detuviste. Ya perdiste, por más que quise, nunca hice, no sanaron mis cicatrices. Ocultándolo en disfraces que prometimos ser felices. Dice en la mesa cinco haces, una carta y mil frases, preguntándome qué haces. Tu amor no me complace, yo dibujándote en compás. Me dices siempre lo que haces, solo busca mis errores. Llamando tus temores, navegando en tus lunares. Dejo un par de naves extraviadas como yo en tu mirada. Cómo amarte sin ser nada, tantas madrugadas, tantas fumadas, tantas palabras intercambiadas. Cómo amarse y poseer, y solo quiero ser el único que pueda ver, la hermosa mujer. No te quise perder, pero tuvo que suceder. No te quise perder, pero tuvo que suceder. Pero tuvo que suceder. Me dejaste ir, no puedo seguir. Solo sabes fingir, solo te quiero a ti, solo te quiero a Kike. Ya no puedo, no, no tengo valor. Solo bebiendo rum, enrolando el blog, para darme calor. Me dejaste ir, no, 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 no. Me dejaste ir. No puedo, no, 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 no. Mi Roddy T.M. Card La J.I. Produce